Paso el tiempo Y aunque tú estés lejos Quiero besarte Besarte Lo que sucedió No era mi intención Quiero decirte que Sé que me equivoqué Aunque no vuelva a perder Lo siento si fallé Pero decirte que Nunca te vié Aunque no puedas valer No es tan fácil para mí Ni sin ti Todo el tiempo hablando de ti Preguntando sin saber Como cuando Y donde te vi Preguntó Tropezando con mi dolor Delir a transcurrir Si puedes escucharme Te recuerdo Besarte Lo que sucedió No era mi intención Quiero decirte Quiero decirte que Sé que me equivoqué Aunque no lo veo a perder Lo siento si fallé Quiero decirte que Nunca quedé Nunca quedé Nunca quedé Nunca quedé No puedo soltar Ni espante Para mi Ni sin ti ¿Qué te va a decirte que? ¿Qué te va a decirte que? ¿Qué te va a decirte que? ¿Qué te va a decirte que?